Lo emocional pues viene y va, siempre estamos en subas y bajas. Leonardo de Lozane habló sobre su ruptura con Sandra Echeverría, esto después de que la pareja nos sorprendiera al anunciar su separación después de 11 años de matrimonio. Y pese a que ambos intentaron retomar su relación, las cosas al parecer no funcionaron. Al viendo si eso va a funcionar o no, sí, la verdad no hay mucha esperanza, ni modo. En una conferencia de prensa para promocionar su álbum Espacial Colonia, Leonardo compartió su sentimiento sobre este difícil momento, donde aseguró que aunque le gustaría sentirse bien todo el tiempo, eso no es posible, porque siempre hay cosas en la vida. Lo emocional pues viene y va, siempre estamos en subas y bajas. Sin embargo, el cantante se ve optimista y feliz, especialmente porque sus hijos son su mayor alegría. Mis hijos y esto es lo que más me emociona en la vida, expresó. Cabe mencionar que la última publicación que le dedicó su ex fue el 18 de junio, donde festejó a sus dos amores, su hijo y su esposo, pero lo que no nos imaginamos era que tres meses después esta historia de amor terminaría. Festejando hoy a los papacitos más guapos del universo, gracias por llenar nuestras vidas de tanto amor, escribió Sandra en su publicación. Sin embargo, para Lozane parece que el arte es su mejor refugio, confesando que los artistas tienen la ventaja de expresar sus emociones a través de su talento. La ventaja que tenemos los artistas es que tenemos nuestro arte para expresarlo, y ventilarlo, y trabajarlo, y superarlo también. Aunque la relación con Sandra terminó, De Lozane aseguró que lo más importante es el bienestar común, especialmente por el bienestar de su hijo. Finalmente nos dimos cuenta que la chispa del humor lo lleva consigo hasta en los peores momentos de su vida, porque escuchen ustedes mismos lo que dijo acerca de su corazón. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo sin pena Kimberly, la más preciosa, dice que mantiene a su novio. Así como lo escuchas, la integrante de Las Pérdidas soltó toda la sopa sobre su relación respondiendo a un usuario. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!